¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 elaboutsении en Dios deba la pouquinho en Dios deba deba nada deba de ayuda de la pena de la Cler desperate les amigas hacer la misión entonces hace falta de los colegas ahora está el día cuando todos los colegas el día el día la miseria la misión es como RAB MIBE RAB y hasta la nini Sala Le soles de los tiempos el Mbongo y va a sui. Mbongo y va a sui. Paso a la ngonini. Mbongo y va a sui. Est-ce que Boko Lanangayi na makambo y tolobike ram fue longwa? Oui. Boko Lanangayi. Oui. Bonde y va a sui. Oui. Yami balé. Yami balé zali en sécurité. Ni colonio yonso gopoma. Kouna na beni. Kouna na ituri. Na norki vu mbimba. Kouna na bende konabi. Son. Me makambu yonso na mokolo ninni. Mdengeni ba rebel. Koukoma na ye yidengo. Artiste. Anali artiste musicien. Asa kouy mi maze embo révolutionnaire. Pakangaki yye na beni. Pakbi misiye bala li boso. Pakangaki yye balami balé. Pakbi misiye. Si koe risonsu. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias!